A ver quién está en el centro, quién está en el centro, vosotros dos, izquierda y derecha, vosotros dos, tú eres el equipo de este equipo y ya estás el equipo de este equipo. ¿Qué vamos a hacer? Tenéis que pasar por el lado todos, cuando llegue al centro, él levanta el brazo y compite, compite este lado y ese lado. Cuando llegue a tu lado, va a dar. Y después lo mismo, tenéis que pasar por el lado y volver y volver. Y cuando llegue al centro, el tercero levanta y dice... ¿Hemos ganado? Un equipo de otro. ¿Quién ganará? Nosotros. ¿Por qué? Para nosotros. Fuera, fuera, como quiera, de 1-1, de 2-2, de 3-3, de 1-1. Como quiera, todo tiene que pasar por el lado. Y todo tiene que pasar por el lado. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nosotros también? Si alguien cae al suelo, se inicia de nuevo el lado. Si se cae al suelo, no sea... Al suelo, al suelo. 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 Al ¡Vinia! 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 Ha ganado ese lato, ha ganado. ¡Vinia! 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 ¡Niih! ¡Bilad! ¡Sí! y veo que estáis bastante bien, por lo cual creo que sois capaces de poneros este equipo en un banco. Y ese equipo en un banco. No os voy a decir por ahora que os cambiéis de mano a mano a mano. Venga a ver que va a ser bastante. ¿Han ganado esto? ¿Han ganado esto? ¿O sea, esto es solo un banco? ¿Ah, quieres una caja? ¿Dos menos? ¿Solo menos? Sí. ¿Qué pasa, diría? Sí. ¡Ah! 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 ¡Aca no te hagas! ¡Mero, pero no! ¡Ah! ¡Es que es un banco! ¡Ah! 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 ¡Ah!